No importa, acá entro corriendo, los mato a todos, si, coincido totalmente, vamos y si me matan los acuso de antisemitas guarda que estaba el otro, miro, salto guarda que el otro estaba abajo avistad si baja el drone mando mando el drone echado ah boludo, como salto el electrificado no, mentira, ahi viene, no lo marco empezó a bajar la escalera empezó a bajar, empezó a bajar, se va a asomar, se va a asomar tiene un dedito de vida muerto este es el abuelo, hay que escucharlo va, matelo, asi me da, asi me da el assist tiene un hilo, tiene un dedito de vida el hijo de puta este es el abuelo este es el abuelo ahi esta, gracias gracias se creaba un hilito de vida y no tenia mas balas jajaja el lado no tenia mas balas